Carol G. recibe el premio, Rompedora de Reglas, en la Gala de Mujeres de Billboard. La colombiana fue la única hispana homenajeada en la gala. La gala Women in Music, organizada por la revista Billboard para celebrar a las mujeres de la industria musical, premió este miércoles a Carol G., la artista latina más escuchada en Estados Unidos de los últimos tres años. La cantante colombiana recibió el galardón, Rule Breaker, Rompedora de Reglas, en español, que la organización concede a las mujeres que desafían las expectativas con su música y que en años anteriores fue para artistas como Demi Lovato y Alesia Cara. Carol G. aseguró, emocionada desde el escenario del YouTube Theater de Los Ángeles, Estados Unidos, que, siempre soñó, convivir un momento así, especialmente delante de otras compañeras de profesión. Todo el tiempo, el mundo nos enseña a ver cosas malas en nosotros mismos y en los demás. ¿Qué pasaría si tratamos solo de ver cosas buenas? Yo lo intento cada día, añadió antes de interpretar su canción, El Barco, junto a una orquesta femenina. Desde que ganó el Latin Grammy al Mejor Nuevo Artista en 2018, el éxito ha acompañado Carol G., convertida en un referente de la música latina en todo el mundo gracias, en parte, a sus colaboraciones con Daddy Yankee, Ozuna, J Balvin, Nicki Minaj y Becky G. la colombiana fue la única hispana homenajeada en la gala, que también premió a la joven Olivia Rodrigo como Mujer del Año y a Bonnie Wright con el título de Icon Award. HR, Phoebe Bridgers, Doha Cat, Gabby Barrett, Sawiti y Summer Walker fueron el resto de premiadas. Para ver este y muchos más videos, síganos en nuestras redes sociales como arroba toda la TV, y en YouTube como toda la TV.